No sabés lo que me pasó, el otro día fuimos a comer al restaurante Moria, al resto, sí, qué bárbaro, fuimos a la parte donde está el infierno, sí, qué loco, ¿no? Todo el mundo, sí, desnudo y bailan, los mozos te atienden desnudo, las mozas, nosotros comimos nada, picamos rápido, así una parrilla, una parrillita, ¿no? Sí, vino un mozo, un negro grandote, dos metros, vino y dijo, tomen, sírvanse, acá está la parrilla, yo picoteé rápido, así, una morcilla, ¿cómo gritaba ese negro? Por Dios, por claro, había tan poca luz que yo manantí ahí y tironeaba, no sabía lo que era ningún antebras, estamos en el live, avísame, hola, qué tal, bienvenidos a Show News, acá te contamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y ya arrancamos con la primera noticia. Ah, tenemos, claro, es mi tía que me llama y no, ¿qué? ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿dónde? ¿qué sé? ¿qué es lo que pasa? Ah, mirá dónde tengo los chiringbolos, que no lo, ah, qué loco, estamos armando el arbolito por eso, con razón, estaba medio paspado, bueno, a ver, sigue, ahí está, mi tía, sí, hola tía, sí, sí, estoy acá, sí, bueno, te cuento rápido, sí, la primera noticia, Fernanda Vives, sí, sabés que le hicieron una nota y le preguntaron, bueno, a ver, ¿qué le gustaba más, digamos, a la hora del sexo, no? ¿qué posición? ¿de qué manera le gustaba tener relaciones? Y ella dijo que, bueno, si es con la persona que ama, de cualquier manera, o sea, con el resto, ella arriba, claro, abajo, no sé. Pantita, sí, fue a comer a un restaurante muy, muy caro, sí, y vos sabés que cuando estaban terminando, él le dijo al mozo, ¿me juntás por favor todos los restos, una bolsita? Y él le dijo, ay, como en Estados Unidos, se lo va a llevar para el perro, y ella le dijo, no, 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 lo que pasa es que el juez me pidió que le pase alimentos abarrantes. Ricky Martin, estrella internacional, sí, presentó a sus hijos en sociedad, sí, lo hizo en una foto al lado de un árbol de Navidad, dijo que, bueno, en la Navidad le traía muchos recuerdos y él se siente muy ligado en la Navidad, sí, claro, y es más, es más, a él, a él le dice un arbolito de Navidad, así. ¿Por qué? Porque tiene las bolas de adorno. Valeria Massa desmintió los rumores que decía que se va a retirar del modelaje, no, no, dijo, ni loca me retiro, capaz que tiene que laburar gravir y todo, me mato. No, no, y ahora te cuento otra, pero esta es muy íntima de Valeria Massa, exclusiva para nosotros, sí, parece que cuando están los desfiles, que ella tiene tan poca lola, que cuando se desnuda para cambiarse, se pone un cartel acá que dice, este lado para adelante. Este es el video más visto en YouTube, 66 millones de personas lo vieron ya, ahora no entiendo que qué le llama tanto la atención, o sea, es un video de un neve que le está chupando el dedo al otro, ni quiero pensar cuánta gente ve el de Wanda, entonces, ¿no? Bueno, tía, estamos terminando, ¿sabés? Ya no te queda más tiempo, así que después hablamos, chau, chau. Bueno, y voy a terminar con un mensaje, un mensaje para vos, para vos Britney Spears, que te escuché y te declaraste que no estabas muy conforme con tu delantera, que no, no, no sé, estabas mal, estabas incómoda, y este mensaje va para vos, para vos Britney, y dice algo más o menos así, no te conforma a tu gusto, amás y odiás a tus lolas, para que todo sea más justo, ¿por qué no me agarrás las bolas? Chau, hasta la semana que viene, chau, te veo. Ya, mirá que tengo ya un rincuero para mi abuelito, ya, mirá, mirá loco.